Una de las formas clave en que los líderes maquiavélicos obtienen su control es a través de la manipulación. A los líderes maquiavélicos se les conoce por manipular y controlar a otros como un medio para conseguir todo lo que quieran siempre que quieran. El tema de sus tácticas de manipulación es que, en muchos casos, la gente ni siquiera se da cuenta de que está siendo manipulada. En su mayoría creen que están haciendo lo correcto o que han decidido actuar conforme al líder maquiavélico por su propia cuenta. En realidad, todo fue perfectamente orquestado por el líder maquiavélico. Sobresalen en control y manipulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!